¡Hola, buenas chavales! Ya estamos aquí, nuevo vídeo de Agario... ¿Qué es eso? Eh, bueno, estáis en el modo de ultra velocidad, vamos a ver que hace bastante tiempo que no subía nada de este modo y es súper divertido porque se crece bastante rápido y puedes conseguir ahí una masa bastante grande, ¿no? Seguramente dentro de poco suba en servidores privados a alguna partidilla ahí probando porque, no sé, me ha morado, he visto que se pueden hacer un montón de cosas en un servidor privado, ¿no? Me parece que estás tú, bueno, puedes meter bots y otros, que a ver si se come el pincho Pero bueno, si veo que tiene bastante apoyo, pues subiré alguna Aquí no vale la pena dividirse, pero bueno, por lo menos he pescado algo Eh, vamos a ver si podemos salir de aquí, este no me fío nada, del amarillo, pero... y del azul aún menos Vale, a ver si... es que como se zampe el pequeño Pero bueno, ya subiré algo y tengo que probarlo y eso, no he probado mucho Mira, tío, que se me escapa con este... ¡Vamos! A los dos Venga, a ver si... ¡Vamos! Me junto, me junto ¿Por qué no se junta? Ah, vale Se ha rayado ahí, estaban juntas y no se juntaba Bueno, hay veces que salen disparados aquí y te comen y ni te enteras Es que es una locura el modo este, pero bueno Vamos a ver, vamos a ver si pillamos algo por aquí Espero que no se lo coma nadie Vale, se lo ha comido el naranja ¡Ese, Dios mío! ¿Cómo ha crecido Dios? Vale Se ha dividido, se ha comido a alguien Y se ha dividido, podría... Podría dividirme, pero... ¡Joder! ¡Vamos, el amarillo! Vale, joder, no he pillado nada Vale, a ver este... ¡Guau, guau, guau! Aquí se lía, aquí se lía ¡Dios mío, Dios mío! ¿Cómo ha crecido? Vale, si se come uno más va a joderse, va a pincharse solo Entonces, a lo mejor se ha disparado Vale, a ver por qué Está mi perra aquí, que ya está ladrando Lo para Es un caos esto, es un caos Bueno, va, vamos allá A ver, a ver si podemos pillar a alguien así tocho Que le pase como a este Que se divida Y cuando sale disparado, a lo mejor se come un pincho de estos Y se hacen muchas partes, ¿no? Entonces, si consigues pillar algo así Sí que creces un montón ¡Pah, tío! Se lo ha dado al de debajo, tío No puede ser Venga, ¡ay, Dios! ¡Ay, Dios! Que va a salir disparado otra vez Vale, a ver si... ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! Que ya me he jodido aquí un poco, ¿eh? Es que cuando se divide y como se queda pequeño Te pueden destrozar Vale, la parte de arriba esa sí que puedo Vamos a intentar pillarlo A ver si podemos, ¿vale? Se escapa algo por ahí Lo que pasa es que cuando llega a 20.000 es eso Se divide solo, entonces es un problema ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? Dios, viene a por el pequeño Vale, a ver si podemos pescar algo por aquí Y nos metemos ahí en el top Que estoy en tercera posición Pero a ver si podemos llegar a la primera Quiere venir a por el pequeño Este seguramente le pase algo Porque cuando estás en tantas partes Es complicado, ¿eh? ¡Vamos! ¡El azul! ¡No puedo! ¡Sí! ¡Sí que puedo! ¡Oh, Dios! Vale, ya me he hecho muchas partes Ahora sí que es complicado Vale, el azul ¡Sí! Vale Y ahora el yeye este Es que si voy a por él Me destroza, ¿eh? Los pequeños Vamos a ir hacia arriba No puedo tampoco ¡Ha petado! ¡Ha petado! ¡Vamos! Con el pequeño mejor Con el de arriba ¡No, no, no, no! ¡Vaya, ha petado otro para arriba, tío! No sé dónde ir Pero llevamos... ¡Oh! ¡48.000! ¡Cuidado con el pincho! ¡Vamos! ¡No! Se lo ha zampado el cul este Tengo 21.000 Vamos 60.000 que he conseguido ya Ahora es complicado Porque como venga alguien grande Puedes pescar todos los pequeños Pequeños Y son 10.000 cada uno Pero son pequeños Así que vamos a ver Si podemos pillar algo por aquí No quiero pasar más a la izquierda Porque si no El cul este me la puede liar bien Vamos a ver si podemos pillar algo más Por ahí Mira, hay unos cuantos Este seguramente Si se come algo ¡Oh! Vale, se han comido el pincho ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es el momento! ¡Es el momento! ¡Es Yeye! ¡No! ¡No puedo pasar! ¡No puedo pasar! Si no me revienta Y tengo un pincho, tío ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! 67.000 ¡Buah! Ahora sí que me destroza el pequeño El pequeño El pequeño No me gusta esto ¡Nada! ¡Joder! Tengo muchos pinchos aquí Dios A ver cómo salimos Vale 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 Me tiene Me tiene Me tiene El rojo El rojo El rojo ¡Sí! Pilló una parte Aunque sea ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! Ha petado Ha petado ¡Qué buena, chaval! Vamos, una parte más ¡Ay! El pincho El pincho ¡Joder! Es que son muy grandes Todas las bolas Vale, lo tengo casi, tío Vale, voy a hacerme con él Voy a salir disparado seguramente Y a saber dónde va a parar Con ese Sería perfecto Con el pequeño ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma, chaval! ¡80.000! ¡80.000! ¡Vamos! 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 No sé qué hacer ya Es que ¡Buah! Soy enorme ¡Soy enorme! ¡Dios! Vale, vale Tranquilidad Tranquilidad ¡Joder! Es que no sé dónde meterme Es que ahora como venga uno Bastante grande Porque Tengo unas partes ahí Bueno, unas de 10.000 Las demás son bastante grandes Son 15.000 o por ahí A ver si podemos llegar a los 100.000 ¡Vamos! ¡Vamos! Se han comido el pincho ¡Dios! Me he comido un pincho por ahí ¡No, no, 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 no! ¡Dios! ¡Me destroza! ¡No! Es pequeñín, eh Cuidado ¡No! Me estoy jodiendo ya por todos los sitios, tío No puede ser ¡Vamos! 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 Tengo que zamparme eso Me estoy pinchando demasiado, tío ¡Dios! Necesito una parte de esas ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Pero cómetelo! ¡Cómetelo! ¡Toma! ¡Dios! Vienen a por mí a muerte, a muerte El jumbo este no me fío nada ¡Dios! Y tengo un pincho ahí muy cerca ¡No puede, eh! ¡No puede! ¡No! ¡El que sigue puede ser este, tío! ¡Vaya me he reventado, tío! Es que es súper jodido Cuando estás en tantas partes ya ¡Vamos! ¡El team! ¡El team! ¡No! ¡El jumbo que se lo come, tío! ¡Ahora! ¡Ha petado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Puedo con él! ¡Puedo con él! Y con el rosa este también ¡Vamos! ¡El rojo! ¡El rojo! ¡El rojo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y por debajo! ¡Ha petado también! Es que aquí petan todos, tío ¡Vamos ya! Que ha salido una disparada por ahí Y este se va a escapar, tío No puede ser No puede ser que salga de aquí Vamos, tenemos que pillar algo por aquí He perdido un montón Estoy con 40.000 Por ahí, ahora mismo Pero... ¡El yeye! ¡El yeye! ¡Vamos! ¡Sí! Lo pillo, lo pillo Y mira lo que hay por la derecha ¡Dios! 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 ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡El pincho, tío! ¡No! ¡Joder! Es que no puede ser No puedo estar en todo Debería ir a la derecha Lo que pasa es que estos dos me van a destrozar ¡Joder! El jumbo ese ya lo tiene No, no lo tiene aún No lo tiene aún ¡Vamos! A ver si me escapo ¡Vamos! Este me lo zampo también No sales Me he zampado algo por debajo, eh Al jumbo Sí, me he jalado Al jumbo Al jumbo Madre mía, tío Es que no sé ni lo que digo ya Es que es un jaleo esto Vale, el yeye no sale, eh No sale, no sale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Que se pinche! ¡Que se pinche! ¡No! ¡Que me pincho yo! Es que no se ven los pinchos, tío ¡Vamos! ¡Uf! ¡Buah, chaval! ¡80 euro mil! ¡Que he conseguido! ¡Dios mío! A ver, a ver si podemos pescar algo ya Pero debería de haberme dividido aquí Es que no vale la pena dividirse Bueno, si ves que vas a pasar los 20.000 Sí, pero si no Es una locura Podría con todos estos y me divido Pero es que vienen estos dos a por mí Y me fío menos Y me tiene, me tiene Me están cerrando ahí el profesor este El profesional Y no sé si puede conmigo Pero tenemos que jugárnosla hacia arriba Si no me pincho Vale, no puede, eh De momento Sí que puede, sí Hace vago el amigo ese Joder ¡Joder! Me cago en todo Me han dejado sin nada Venga, a ver si podemos Pescar algo por aquí Porque tengo 13.000 El tema es aguantar con una A los 20.000 o por ahí Vamos, lo tengo Sí, 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 sí Lo tengo a este, eh Si me divido yo creo que puedo con las dos Ahora lo sabemos Ah, casi, casi, casi Vamos el team No pases por ahí ¡Vamos! Joder, es que no puedo pasar Si no me pincho ¡Dios! El rosa, el rosa Con el pequeño mejor No, tío Que se me escapa Vale, este sí que lo tengo Vale, y ahora este Vale, vale De aquí no sales De aquí no sales Vamos Estoy aguantando un montón Es complicado aguantar tanto En este modo Porque ya digo cuando Me cago en todo No se lo des, eh No llego, tío No llego ¡Vamos! No puedo, no puedo Cuidado que se está Se está rayando esto Joder, como se lo zampea Alguien de estos Estamos jodidos, eh Viene a por el pequeño, tío No, no Se lo zampa Me cago en todo Y ahora viene a por mí No, tío, no Que no se lo zampea este ¡Dios! Se ha dividido, se ha dividido Vamos, ahora Es el momento de aprovechar ahí Pero es que soy Muy pequeño Necesito dos mil o tres mil más Para poder zamparme a todos estos Joder Ochenta y uno mil ¡No! Que se lo come todo ¡Vamos ahora! ¡Ha petado, ha petado! Es el momento Es el momento de aprovecharlo Vale, vale, vale Sí Si me como uno más Voy a reventar, eh Voy a reventar Y me la va a liar El Sonic este Debería de dividirme No, no, no Me lo zampo entero ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Se lo zampaba a alguien, tío No puede ser, tío No puede ser Joder Vamos, me como esa pequeña Aunque sea Vale El Dorian este Se lo ha zampado Vale, esa parte de debajo Sí que puedo, eh Y a lo mejor con esta también ¡Sí! ¡Dios! Dios, el profesional este de antes Vamos, vamos, vamos Lo tengo, lo tengo Al Sonic Al Sonic No, no, no Que no se lo coma él Que no se lo coma él ¡No, Dios! ¡Ay, Dios! Mira dónde estoy Vale, vale A ver si se pincha No se pincha, tío Madre mía ¿Dónde me estoy metiendo? Tiene que pasar algo aquí Alguien se Tiene que comer a alguien Necesito Tres mil más Una cosa así A lo mejor con este puedo, eh No puedo, tío Es que hay veces que no vale la pena Zampártelos Porque como se divide A lo mejor te quedas con menos masa Y te destrozan Yo creo que con este Debería de poder No, no puedo, tío No puedo, joder Madre mía A ver el humbo este Si viene No viene, tío ¡Ahora! ¡No! Es que no pillo nada Necesito crecer un poquito más En el humbo este Me vendría Perfecto O el azul ¡Vamos! ¡No! ¡No, tío! ¡Joder! ¿Dónde me ve, tío? Ahora Dios De aquí no salgo De aquí no salgo con vida Vamos, que sí que salgo ¿Vale? Madre mía Qué polones, tío Esto es increíble ¡Abajo! ¡Que me pilla! ¡Se lo come el Iván este! ¡Ay! Vale Vale Salgo Vamos A ver, a ver ¡Uf! Menos mal que no estaba ahí Vale A ver lo que hacemos Porque Es que no pillo nada ahora Ahora mismo Está jodido esto, eh Estamos ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es perfecto! ¡Es perfecto! ¡Sí! 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 ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Puedo con todos! ¡El azul! ¡El azul! ¡O el Yeye! ¡Si me como! ¡Estos dos de golpe! ¡Yo! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Tío! ¡He metado! ¡Joder! ¡Vale! ¡El azul! ¡El azul! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Sí! 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 ¡Te tengo! ¡Vamos! Casi que sería mejor comérmelo con el pequeño, eh Pero ahora no puedo porque se ha zampado la parte de esa Vale, perfecto Vale, vale, vale Tengo 20.000 Y yo creo que puedo con él A ver si puedo encerrarlo ¡Uy! 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 ¿Qué nos pasa? Sí que pasa, tío No puedo con él Él no puede conmigo tampoco Pero ¡Vamos ahora! ¡Lo encierro! Mira, chaval Como se ha escapado Vale, vamos a intentar Si eso irá por él Rosa este va a estar jodido, eh Va a estar muy jodido Así que prefiero que se coma ¡No puede! ¡No puede! ¡Vamos! ¡Vamos! No tengo Sí, con la otra sí que puede Con la grande Pero Llego yo antes Y se acaba de reventar ese azul, tío ¡Vamos! Es que si me come él Me lo Nos quedamos igual Venga, pues Y encima me divido Así que no vale la pena Vale, me zampo esto Está yéndose un poquito, eh Mi bola La, la La pequeña se está yendo demasiado Vale, 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 vale Se lía, se lía Se lía aquí ¡Vamos! ¡No! Este, este, tío ¡Joder! Vamos, tenemos que pillar Eso y A ver cómo lo hacemos Sí, sería mejor que se zampara el primero ¡Eh! Pues no No hace falta Vale, iba a dárselo para que se zampara este Pero Al final no No ha hecho falta Tenemos muchos pinchos así Que si me como a alguien Seguramente salga disparado Y me coma el pincho Y es un peligro No me gusta, no me gusta Podríamos intentar darle la bola a este Que se la zampen Y se zamparía el pincho Si está cerca Va a hacerse con ella Sí o sí O el azul este Uno de los dos se hace con ella Así que El que se ¡No! Se pincha, tío Joder, tío Se la doy Y que se pinche Y cago en todo Vale, vamos a intentar encerrar aquí Este no puede Este no puede ¡Vamos, tío! ¡Vamos! No consigo crecer otra vez A 80.000 ¡Vamos! ¡Ah, tío! Se va a escapar No puede seguir Si me lo zampo Seguramente se divida, ¿eh? Y es un peligro Porque me puede Me puede destrozar este Bueno 81.000 Que he conseguido Ya no consigo pasar de ahí Pero bueno Estoy aguantando Estoy aguantando lo mío Vale Ahora sí que te tengo Vale, de ahí no sales ¡Vamos! Oh, lo sabía, tío Lo sabía Es que Bueno, por lo menos Se ha quedado una bastante grande Lo que pasa es que Si me comen los pequeños Estoy jodido Vale A ver si pillamos a este No debería de acercarme mucho Porque como me vean Así en partes Van a venir a saco a por mí Mira Este está quieto El DT Vamos Te como a la pequeña No Tú no Tú no Tú no Dios Dios No, tío No Joder Bueno, por lo menos Se ha escapado esta A ver A ver cómo lo hacemos Pero tenemos que liársela A alguien de estos Tío Vamos Buah Es que estoy en dos partes Y si se comen el pequeño Me destroza Tenemos que darle el pequeño A alguien que sea grande Vamos que te como Vamos que te como No lo pillo, tío No lo pillo, joder Vale A ver si podemos Tamparnos a alguien de estos Que son bastante tochos Este me parece Que no me da No estoy muy ¿Ha desaparecido? ¿Ha desaparecido? ¿Qué ha pasado, tío? Yo no lo entiendo Este modo Es que es una locura Venga Pues nada Vamos a ver si pillamos algo por aquí Dios Ya está Ya está en peligro la pequeña Otra vez Dios, 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 Dios Ay, Dios Madre mía Madre mía ¿Dónde me he metido? Se pincha ¡Ah! Vamos Me lo he tomado Vale, vale, vale A ver A ver si podemos Con alguno de estos de arriba Pero Está complicado No, no Estar aliando otra vez Vale, vamos a encerrar a este A ver si puedo Sí, 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 sí ¡Vamos! ¡Yo! Vale Me lo he tomado con el de abajo El de abajo es bastante más grande Así que A ver si podemos con él No estaría mal No puedo, tío Es igual que yo Joder Vamos Pero con este azul, sí Bueno, vamos a ver si por arriba Hay algo más No estoy muy seguro Pero estoy perdiendo Un montón de masa Vale, estos Estos son perfectos Este va a ir Con el de abajo Mejor Vale Perfecto Dios, que ha petado Es que es una locura Meterse ahí, eh ¡Vamos! Toma Me la juego Venga Ahora sí que estoy jodido Me van a encerrar aquí Me van a destrozar No vale la pena dividirse Es que no vale la pena Pero bueno A ver cómo lo hacemos Porque van a encerrarme Sí o sí ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Se ha dividido El jumbo este Y me lo ha zampado Dios, pero sigue Sigue viniendo a por mí Tenemos que tirar estas Hacia arriba No Me van a destrozar Todas las pequeñas, tío No puede ser Es que ¿Para qué me divido? Una vez que ¡Oh! ¡No, tío! Ahora sí que la ha liado Ahora sí que la ha liado Dios, el jumbo este ¡No, no! Se ha zampado la pequeña Y que no se da en pena grande también Vamos, vamos, vamos Encerramos aquí El rojo No, no puedo meterme ahí Joder 7000, tío Pues sí A ver, no, no No vale la pena Joder Es que si me divido Es que muchas veces también No ves ni los pinchos Este va 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 a dividirse Ahí está Menos mal que ha salido Hacia debajo Vale, puedo con él, eh Puedo ¡El pincho! Vale Vale ¡Vamos, pa' mí! Vale, tenemos que joder al jumbo este Quiere hacer equipo y todo Madre mía A ver, a ver si podemos pescar algo por aquí Pero me he quedado con 8000 No se termina nunca esto Y mira que es difícil aguantar en este modo Porque suele ser muy a saco Vamos, vamos Que ha petado Joder Es que viene uno enorme Dios No, no, no No lo veo Queda bastante para llegar al fin ¡Vamos! ¡No! Se lo dan pa' este tío Joder Macho No pillo nada Me están encerrando Vale, a ver si podemos salir por aquí Vale A ver ¿Y este azul? ¡Oh! ¡No! ¡No se lo des! ¡No se lo des! ¡No! Tío, joder Bueno, pues ha estado bastante guay Ha durado muchísimo Para hacer este modo Joder Estaban haciendo equipo o algo O sea, mira, mira, mira Dios mío lo que está pasando ahí Pero bueno 81.000 Le he conseguido de masa La vez que más he conseguido Así que nada Si veo que os mola Pues intentaré subir más partiditas De este modo Que la verdad es Es súper divertido Porque creces súper rápido La puedes liar muchísimo ¿No? Si lo haces bien Pero cuando se divide en tantas partes Es una locura Es que no puedes hacer nada Si se pincha sin verlo Estás jodidísimo Pero bueno Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!